Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctora en psicología y aquí tenemos un espacio más de entrevistas y hoy vamos a entrevistar a Gabriela de Postiglione, no sé si he dicho bien el apellido. Perfectamente. Muy bien, Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme Oriol, la verdad que para mí es un placer, hace muy poco tiempo que vivo en España y bueno, haciendo mis primeros pasitos en España de lo que hacía en Argentina. Qué bueno, el placer es mutuo y además también esta es una forma de devolver esa entrevista tan maravillosa que tú me hiciste, con lo cual así también hacemos la vuelta, ahora cambiamos la posición, la silla, nos cambiamos de sillas. Me gustaría también presentarte, tú eres coach de vida, experta en bio-neurogestión emocional que luego hablaremos, entraremos en profundidad y para empezar me gustaría también que nos contaras un poquito en qué consiste esto de la bio-neuroemoción, bio-neurogestión, ¿tú cómo la expresarías? ¿Cómo la expreso? Mira, para mí fue un antes y un después en mi vida realmente porque yo sufría de ataques de pánico y en la búsqueda fui estudiando muchísimas formaciones y la bio-neuroemoción me englobo todo porque tiene el tema de cambio de creencias, tiene el tema de PNL e hipnosis que yo ya había estudiado, soy máster en PNL e hipnosis y entonces encontré la causa que era el miedo en esta formación de bio-neuroemoción que es el cambio de las creencias y encontrar el motivo que te causa un problema de salud o que te causa una acción repetitiva. Está perfecto, armado y la verdad que para mí, como te digo, fue encontrar una puerta a 33 años de vivir así con ataques de pánico, por eso yo lo recomiendo tanto. Pero bueno, dime. De alguna forma vamos al pasado, vamos también a encontrar ese origen, esa causa que a veces puede ser que nos acordemos, pero muchas veces está como en inconsciente, que no sabemos. ¿Cómo era en tu caso? ¿Cómo estaba ahí asentado esa información en Gabriela? En mi caso era un tema familiar en realidad, de miedos por una separación no de papás, sino familiar alrededor de los 15 años y eso me provocó a mí un miedo de salir a la calle y el síntoma físico que yo tenía era que me descomponía. Imagínate que me costó mucho hacer mi carrera porque yo no vivía cerca de la universidad, o sea, viajar, y entonces fui siempre buscando herramientas y recursos, una estrategia para llegar de mi casa a la universidad. Evidentemente debo ser muy tesonera porque terminé mi carrera y todo, pero fue la verdad, como hablaba el otro día con una psicóloga amiga, qué difícil, ¿no? Hoy miro hacia atrás y digo, tener 15 años, 17, 20, que te pase esto, qué fortaleza tuve en ese momento, que hoy traigo esa impronta aquí a los 55 años para volver a empezar en otro país, una familia y dejar mi carrera de odontología en Argentina y dedicarme a lo que más me gusta y el propósito de vida de uno es estar al servicio, que es lo que estoy haciendo este año en las entrevistas que mencionaste y conociendo gente maravillosa como vos. Qué bueno, está fantástico. Claro, de alguna forma tú aprendiste unas alternativas para poder lidiar con esa situación, pero realmente luego con la bio-neuroemoción o bio-neurogestión emocional encontraste una vía quizá como mucho más ágil, ¿no? Mucho más rápido. Como una vía rápida, como una autopista, ¿no? En lugar de ir caminando, es como que de repente cogiste la directa. El avión. El avión. Lo que pasa, mira, al tener 15 años en mi época, hace 33 años atrás, era muy difícil que te enviaran al psiquiatra. Era muy difícil. Yo lo que digo que la bio-neuroemoción es una terapia complementaria al médico, al psiquiatra, al psicólogo, a todas las especialidades médicas, porque en realidad la bio-neuroemoción no es que te cura, sino que te ayuda a encontrar la causa. Ahora, yo salí de mis ataques de pánico, ¿por qué? Porque fui al psiquiatra que correspondía ante una situación que tuve que no tenía nada que ver con la que había tenido durante 30 años. Era como que me iba a dar un infarto. Entonces, en esa situación, busqué un psiquiatra que, por suerte, al primero que llegué era ese, el indicado, y me medicó. Lo que quiero decir con esto es que la gente a veces se asusta cuando vos le decís que tiene que tomar una medicación. Y esto es un tema químico. O sea, vos necesitas que lo que no está bien equilibrado en tu cerebro se equilibre. Y que no tengan miedo de tomar una medicación. Como se toman un paracetamol porque les duele algo, el tema de la psiquiatría es un antes y un después. Yo se los aseguro. El tema de neuroquímica, al final, cuando estamos deprimidos, hay una irregularización, falta serotonina, no estamos con niveles de dopamina. Porque si vos estás haciendo bio, psicología, o lo que fuere, y no salís del círculo vicioso que estás metido, el psicólogo sabe perfectamente cuándo te tiene que enviar al psiquiatra para meditar. Entonces, no hay que tener miedo y hay que hacer caso. Y después de poner en equilibrio toda la parte neuroquímica del cerebro, ahí entramos nosotros, o los psicólogos, o los terapeutas complementarios, para buscar el motivo. Porque siempre hay un motivo. Exacto. Siempre hay un origen. Exacto. Y en lo que se basa la bioneuromoción, o la neurodesqualificación, o la descolificación, tienen muchos nombres, pero es lo mismo. Lo que pasa es que cada uno quiere tener su nombrecito registrado, pero es todo lo mismo. Se basa en tres cosas muy interesantes que yo soy una fan total del Proyecto Sentido. El Proyecto Sentido va desde nueve meses antes de ser concebido hasta los tres años. Todo lo que le pase a tu mamá, desde esos nueve meses antes de concebirte, todo lo que le pase en su entorno, en su salud, todo repercute en la formación del bebé. Y tenemos toda la información, toda, absolutamente toda la información en nuestro ADN. Desde la abuela, en adelante, o más atrás. Y a mí me encanta el Proyecto Sentido, porque yo, por ejemplo, tengo un ejemplo que te puedo dar, que no es por una enfermedad ni nada, sino que cuando yo venía a España a estudiar, desde el año 2015, llegaba acá y para mí era como una felicidad, un placer, no me pasaba nada, ya estaba medicada, pero eran los primeros pasos y me iba llorando a Argentina. Lloraba muchísimo en el avión, era una emoción de dejar tu tierra. Y yo no tengo abuelos españoles, si tengo italianos y franceses, pero españoles no. En tantos viajes ni de vuelta, el último viaje de agosto del 2018, que ahí fue cuando yo tuve una crisis muy grande y dije, no quiero más esta vida y quiero cambiar de vida totalmente, llego a Buenos Aires y le pregunto a mi madre, porque ahí en ese vuelo, de vuelta a Argentina, me acordé de una anécdota que contaba mi mamá y mi papá, que cuando yo estaba en la panza de mi mamá, arriba, en el piso de arriba, tenían una profesora de danzas, que a papá no lo dejaba dormir, porque mi papá tenía unos horarios raros de trabajo, entonces a veces dormía de mañana, y lo primero que hice cuando llegué fue preguntarle qué enseñaba. Y enseñaba flamenco. Y fíjate vos, que yo me caso con un andaluz, y estoy viviendo en Andalucía, entonces ahí entendí, porque era mi chato, claro, o sea, se ve que en la panza de mi mamá, que uno está acogido, feliz y protegido, sobre todo protegido, ahora te voy a contar otra cosa, al irme de aquí, yo me sentía desprotegido, y aquí me siento protegida, es más, el nombre del pueblo donde estoy significa protección, lugar de protección, o sea, está todo ahí grabado, más claro, que ese proyecto sentido, totalmente, y después, lo que hacemos también, es trabajar con el transgeneracional, porque todo tiene que ver con los programas que traemos, desde nuestros ancestros, se habla de tres generaciones hacia atrás. Claro, hay un código, hay una información que está presente en la ADN, y que los cambios, que sean por estrés, lo que hayan vivido, las guerras, las hambrunas, los conflictos familiares, eso está... Bueno, vos fíjate, que en el proyecto sentido, no es lo mismo una mamá embarazada, muchas personas aquí en España, lo han pasado en la guerra, que una mamá que está en un pueblo, donde hay paz, y está todo bien, ese proyecto sentido es muy importante, me encanta a mí, porque yo entiendo que tenemos programas de los abuelos y demás, pero creo que la parte más interesante de nuestra vida, está en ese proyecto, porque tenés que ver, si tu madre te deseaba o no, que no es lo mismo que ser querido, o sea, tu madre quizás no te deseaba, pero después, al verte, obviamente un hijo no se puede no creer, pero tiene que ver si era una mamá soltera, tiene que ver si los padres la echaron de la casa, yo he tenido muchas clientas que sus papás echaron a sus madres de la casa, y ella venía con un programa de que no duraba en ningún trabajo, por ejemplo, entonces tenés que ver, o las personas que tienen un proyecto de abuso de poder, que llegan a un trabajo y se encuentran siempre con el mismo tipo de jefe, pero porque, claro, es hasta que te des cuenta dónde estaba el poder en tus ancestros, si era tu madre, si era un matriarcado, si era un patriarcado, hay tanto para investigar, hay tanto. ¿Y cómo es el proceso, Gabriela, de ir hacia atrás, de conectar, ¿no?, ese origen, ¿cómo se trabaja? Yo trabajo con el árbol genealógico de las personas, pero también me ayudo con la descodificación dental, que también estudio aquí en España, con un doctor francés, el doctor Christian Beyer, no hago la técnica de la descodificación dental, porque para eso está él, sí utilizo las herramientas, como soy odontóloga, de leer la radiografía, ¿por qué? Porque las raíces, los arreglos, las piezas que faltan, la posición de los dientes, todo tiene un significado, absolutamente todos los dientes tienen un significado transgeneracional, que coincide con el transgeneracional del árbol. Yo en mi consulta, en Argentina, me daba muchísimo placer explicarle a la gente que venía a atenderse odontológicamente, por qué tenía roto un diente, por qué tenía una caries a repetición, viste que a veces uno se arregla una caries, y hace un arreglito, y el arreglo se cae, y se cae, y se cae, ahí hay un conflicto. Y es transgeneracional. Totalmente. Al principio, mis pacientes no, mis colegas argentinos al principio me miraban como un bichito raro, como que estaba un poco loca, que estaba hablando, pero hoy, después de cuatro años, me escriben y me preguntan, porque es alucinante. Cuando vos empezás a entrar en la boca de la persona, lo que hace la descodificación dental es hacerle entender por fin al odontólogo, que la gran mayoría lo hace, pero que todo el cuerpo tiene que ver con la boca, que no es una boca solo, que no son los dientes, que está todo conectado, y sobre todo con las emociones. Por ejemplo, una fractura de una pieza dentaria es la resolución de un conflicto. El hecho de apretarnos la mandíbula, el hecho del bruxismo. Esos son unos miedos, unos miedos terribles, que vos tratás de espantar esos miedos, haciendo ruido. Totalmente. Pero también tiene que ver con una gran desvalorización, porque dentro de la descodificación emocional, el hueso, el tejido óseo, está relacionado con una gran desvalorización. Entonces, también tenés que ver eso. ¿Qué pasa con las personas que tienen una retracción de encías? Cuando hay retracción de encías, hay retracción de hueso. Entonces hay que fijarse, depende en el lugar que esté, porque tenemos cuadrantes para, para fijarnos, ¿no? El uno, el dos, el tres, el cuatro, esto es para los odontólogos. Cada cuadrante tiene un significado. Este es el padre, la madre, tu hogar, tu trabajo, pero de ahí en más, tenés más subdivisiones. Muchas más. Entonces, lo que yo hago es mirar esa radiografía, la ortopantomografía, que te da toda la información de la posición dentaria, las agenesias, todo lo que tenés. Claro. Y además hacer el árbol. Y entonces, con esas dos herramientas, yo te doy mi diagnóstico, de dónde puede provenir esto, porque a veces es preferible que la gente no te cuente mucho de su vida, para que vos puedas ir directamente a la parte. Claro. También trabajo con los nombres, los nombres tienen un transgeneracional también. Sí. Entonces, también el nombre te da qué tipo de patología puede tener esa persona que tiene ese nombre. Entonces, vos pones todo, y cuando tenés todo armado, hablas con la persona, le contás tu historia. Exacto. Y la gente que realmente toma conciencia, te hace, esto es por ahí. La cuenta. Claro. Exacto. Entonces, bueno, después se utilizan técnicas de PNL, de hipnosis, de coaching, hoy por hoy, todas las herramientas al alcance de uno que he estudiado, las pongo, depende, no siempre es igual el tratamiento, depende también de la persona, ¿no? Y lo que sí. Y lo que sí. Para poder también luego ir a la emoción a liberarla. Exacto. ¿Vale? Y en realidad, lo primero que yo le digo a una persona que quiere entrar en esto, que tiene que tener una gran responsabilidad. Porque no es que venís un día, haces el árbol, ah, bueno, ya está. No. Primero tenés que tener un motivo para hacerlo, o una enfermedad, o una acción repetitiva. No es averiguar a ver con quién tengo que ver, porque no sirve de nada saber con quién tenés que ver. Y por el otro lado, saber que mínimo son cinco sesiones para tener un cambio. Porque no es nada mágico. Vos lo sabés. No hay nada mágico. Es un proceso. Hay que trabajar. Es un proceso. Hay que trabajarlo. Esto es como el deporte, ¿no? Que se practica. Todas las cuestiones que uno quiere ser el mejor, las tenés que practicar. Y en esto es lo mismo. Si no sos responsable, si no estás seguro que querés entrar ahí, porque a veces, la gran mayoría de las veces, ¿cuándo? Si tienen la suerte de tener sus ancestros vivos, y poder preguntar, hay muchos secretos familiares que no se habían dicho. Y entonces, cuando vos empiezas a averiguar, estos ancestros te cuentan muchas cosas que quizás no estás en condiciones de escuchar en ese momento. Entonces, antes de hacer nada, las preguntas de rigor, ¿no? Si realmente tenés ganas de ayudar. generalmente cuando una persona está en esto, es porque sos vos el que sos el encargado, sos el heredero de ese clan para sanar la familia. Está en ti la facilidad delicada. Sí, aunque nos digan ovejas negras y demás, a mucha honra. Claro que sí. Claro que sí. Es muy lindo tener esa misión. Totalmente. De un ancestro que no ha podido terminar, quizás, su situación en su momento. Totalmente. Entonces, te la regala para que vos... Yo lo tomo así. Es como un regalo. Es un testimonio que se pasa de sigue tú ahora. Exacto. Totalmente. Entonces, da muy buenos resultados. Y por otro lado, y a vos te pasará lo mismo, que cuando uno atiende a una persona, también sanás vos. Exacto. Porque no es casual, es sincronicidad pura. Que la persona que te busca, es porque tiene algo que vos también tenés. Entonces, es una sanación. Son reflejos, son espejos. Es tan lindo. Totalmente. Es tan lindo. Es tan lindo. Así que, eso es lo que estoy haciendo aquí en España. Lo empecé en Argentina. Y bueno, como dije, mi ciclo de odontóloga, después de 30 y casi 5 de tener mi consulta y de ser especialista y demás, para mí había cumplido un ciclo y mi propósito hoy es estar al servicio y ayudar a las personas a atravesar ciertas situaciones como las atravesé yo. Una actualización de alguna forma. Es como ir un paso más allá a través de la bio-neuro-emoción o la bio-neuro-gestión emocional. ¿Y cuáles son aquellos casos que para ti, sin revelar obviamente información, porque esto es secreto profesional, pero hay algún caso, alguna situación que haya sido pues un auténtico reto o que el resultado quizás haya llegado a sorprender? Bueno, una de las chicas que a mí más me sorprendió fue una chica que hacía años que no podía quedar embarazada y era necesaria con otra y su hermana había tenido su bebé y había fallecido a las horas y entonces ella también intentaba quedar embarazada y no podía. Las dos tenían problemas para quedar embarazada. Y cuando me vengo a España, yo la había visto hacía dos años atrás, cuando me vengo a España veo que está con su panza enorme y había tenido una niña preciosa. ¿Por qué? Porque tenían un programa de no casarse, de no formar familia porque sus madres, abuelas y bisabuelas se habían quedado solas por el motivo que fuere, ¿no? Se fallecieron sus maridos, algunos en la guerra, otros eran marino mercante y naufragó su barco, pero casi todas en la misma edad quedaban solas con un montón de hijos. Como una maldición a nivel familiar, ¿no? Como ese patrón que se iba repitiendo. Un patrón que se va repitiendo, claro. Pero ese miedo, yo creo que si la bisabuela le pasó eso, la abuela, también tuvo muchos hijos, van mermando la cantidad de hijos en el transgeneracional y cuando llega a vos, todos esos miedos de esas mujeres están acumulados. En realidad es protegerte, Oriol. Exacto. Es un mecanismo de protección. Estás protegiendo que no sufras lo que sufrieron las mujeres de tu árbol. Totalmente. Es una visita. Yo, por ejemplo, mi caso, que yo tenía una historia de mujeres solas, viudas o separadas, me doy cuenta que, pues yo me preguntaba cómo me caso a los 52, 53 años fuera de mi país por primera vez. Yo nunca me había casado. Y claro, me di cuenta que cuando pasó la edad de que todas quedaban solas para mi inconsciente pasó el peligro. Entonces, me caso cuando pasó el peligro. Y yo te digo que estos dos años que estoy aquí, va a ser dos años, estoy descubriendo muchísimas cosas de mi vida. porque tomo conciencia de por qué me han pasado ciertas cosas y la verdad que no se puede creer cómo todo lo que uno va estudiando en algún momento toma forma y tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. El tema de las edades es muy importante. También las fechas, incluso fechas de fallecimientos de familiares. Es como que hay un miedo a que llegue ese momento, a que se repite ese patrón. Mira, también hay otro caso. Por ejemplo, mi mami, ella nació el 6 de agosto, yo el 8 de agosto y su papá falleció cuando ella tenía 11 años el 5 de agosto. O sea, fíjate, pero cuando yo empecé a estudiar esto un día le dije, tu vida ha sido un regalo doble porque la persona que se va cerca de tu fecha de nacimiento es que te está legando todo y vos eras la persona más importante para él. Le cambió el chip, ella no le gusta festejar los cumpleaños y eso. Y yo nazco el 8. Claro, le cambiaste la perspectiva totalmente. Hay dos regalos ahí, ¿no? Entonces, hay que buscar el significado del porqué. Uno sabe que cuando fallece alguien es una situación muy triste, pero buscando fechas uno se da cuenta que esa persona, que vos para esa persona eres lo más importante que alguien. Es un encuadre, es una especie como de reframe, ¿no? Sí. De esa perspectiva, de esa situación. Exacto. Claro, de alguna forma esa es la parte de trabajo que tú haces luego más a nivel emocional, ¿no? Cuando ya hemos descubierto cuál es el origen, cuáles son esas... Exacto. Reencuadrar, reencuadrar todo lo que vamos encontrando para que la persona tome conciencia y cambie su percepción, que es en realidad lo que se busca, ¿no? Exacto. Y a partir también de ese cambio de perspectiva, las personas se plantean cambiar muchas otras cosas, ¿no? En su vida, supongo que cambian también sus relaciones, su relación consigo mismo, consigo misma, hábitos, conductas, de todo. Bueno, fíjate lo que hice yo. Yo estaba muy bien, después que se me habían ido los ataques de pánico, viajaba a España, estudiaba, iba a mi casa, trabajaba, pero llegó un momento que dije, todo muy lindo, tengo todo, pero no soy feliz. Y entonces empecé a buscar y dejé fluir y puse un propósito, pensé un propósito y acá estoy. Pero aparte sin planificarlo porque todas las cosas fueron sucediendo solas y es lo que sucede, que es lo que yo siempre le digo a la gente, dejen fluir, soltar, porque si vos te emperrás en que querés esto con tal persona en tal momento, si no es para vos, no va a ser. Y la vida tiene tantas sorpresas, Oriol, tantas sorpresas, que mi mensaje es este. No tengan miedo, anímense a pegar el salto, suelten y lo más importante, no importa la edad que tengas, yo tengo 55 años y estoy empezando de nuevo. Muy feliz en tu país, en España y formando una familia a esta edad. Entonces, a todos se llega, pero suelten, porque si uno se aferra, a veces el universo es muy sabio y sabe cuándo es para vos. Así que, a soltar y a vivir un poco. Es romper la idea también de las casualidades, ¿no? No son casualidades, sino son causas. Hay causalidades que están ahí detrás, aunque no conozcamos el plan, pero hay un plan o hay algo que está activándose. Yo creo que hay un plan de alma y que el universo te va guiando. A mí me ha llegado toda la gente que tuve en mi vida en el momento exacto. Qué bueno. Y como son personas maravillosas que tengo a ti y que hay un montón de gente aquí en España que nadie me conocía y de a poquito se fue logrando lo que yo tenía pensado que era difundir todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y ayudar a todos. O sea, a mí lo que me gusta de esta pandemia, a pesar de toda mucha gente que ha sufrido muchísimo, respeto por eso, aprendimos a trabajar en comunidad. Aprendimos a compartir un espacio con toda la gente que hace lo mismo que uno o no. Y eso es un servicio a la gente. La gente está muy agradecida porque hay mucha gente que dejó de ver Netflix para ver las entrevistas de gente que quizás en algún momento no podía pagar la entrada para ir a verla. Yo tengo la suerte mañana voy a tener a Emilio Carrillo y luego voy a tener a Cristian Fletch que para mí son grandes maestros y eso es lo lindo de esta época de la pandemia que vos contactás como te contacté a ti. mira estoy haciendo esto y me gustaría tenerte porque me gusta lo que haces y así va pasando uno al otro entonces todos estamos expuestos y dando el mensaje que vinimos a dar. Totalmente. Estamos aquí para compartir también seguir evolucionando compartiendo esa ayuda en ese camino que estamos todos conjuntamente. Exactamente. Aquí es el camino de alguna forma hay mucha gente que piensa no, no esto es una cuestión de competir no, aquí no competimos aquí eres tú mismo que estás evolucionando y con más personas a tu alrededor que también están evolucionando. Exacto. Además que cada uno tiene su cada maestro tiene su librito aunque hagas lo mismo vos tenés tu forma y el que elige los que eligen son los clientes entonces hay para todos los gustos y hay para todos. Somos 7 billones creo que aquí unos cuantos años ya estamos aumentando casi a 8 billones con lo cual yo creo que hay servicios hay ayudas para todo el mundo y nunca acabaríamos. Hay muchísimos y muchos gratuitos que eso es lo importante también para la gente que está en posibilidad de hacerlo muchas cosas gratuitas de los grandes maestros que entendieron que había que unirse. Exacto. Gabriela nos quedamos entonces con ese mensaje ¿no? Entiendo que la pregunta de decir ¿qué podríamos decir a la gente que está preocupada? Pues que se lancen ¿no? Que fluyan que puedan dejarse ir. Que peguen el salto muy bien. Que peguen el salto hacia una vida mejor exacto se puede tener. y vuelvo a repetir y vuelvo a repetir no se fijen en su documento de identidad. Eso es un número. Exacto. Estar joven y con ganas desde aquí y de aquí. Exacto. Nada más. Adentro mirando adentro. Y para la gente que diga oye yo quiero trabajar a nivel de neurogestión emocional ¿cómo podrían contactar contigo? Mira me encuentran por Facebook que tengo mi nombre Gabriela de Postiglione en Instagram es arroba siendo uno mismo de Postiglione y en YouTube Gabriela de Postiglione Muy bien. Ahí podrán ver también todas las entrevistas todas las entrevistas que están haciendo fabulosas entrevistas de mucho valor y que como bien decíamos son recursos gratuitos que están a disposición de todas las personas que realmente quieran encontrar porque quien quiere encontrar al final encuentra quien está buscando encuentra al final así que son recursos a la disposición de todo el mundo y que puedan ayudar también de forma muy práctica porque además en esas charlas se dan muchos tips muchos consejos he estado en una de ellas muchas gracias por entrevistarme y la verdad es que son fabulosas Sí, la verdad que sí la gente les gusta mucho igual que las tuyas que tenés muchas gracias muy hable pues Gabriela espero y deseo que la gente que nos ha visto pueda empezar a dar más conciencia de ese trabajo que pueden hacer de ese buscar y encontrar esos orígenes ese transgeneracional también a través de las dientes creo que esto es muy interesante y que hace falta también que se divulga más aunque haya odontólogos que digan esto que raro que es oye ya verás tú que de aquí a unos años estarás preguntando más siempre va así al principio siempre va así un poco de desconfianza hasta que se va probando se va divulgando exactamente así es así es un auténtico placer un abrazo que vaya muy bien Oriol para mí también muchísimas gracias y te agradezco por este ratito para difundir un beso que estén muy bien hasta pronto que vaya bien un beso Gracias por ver el video.